Un instrumento para generar energía eléctrica a base de energía limpia o energía renovable. Recordemos que los paneles solares hasta el día de hoy solamente tienen como un compromiso o una relación meramente mercantil para el que lo está utilizando. De manera más sencilla, las personas que utilizan panel solar normalmente utilizan panel solar para su autoconsumo. Y no necesariamente, en todos los casos, tienen que estar conectados a la red de distribución eléctrica. Que es la distribución que establece la empresa distribuidora de Norte y Sur. Y no solo implica a empresas, también pueden en lugares. Sí, eso es normalmente personas naturales, personas jurídicas. Siempre y cuando esté en el rango de baja tensión y media tensión. Y el máximo o el tope que te permite generar en este sentido con el tema de posiblemente la percepción de competencia y el ámbito de generación es hasta 5 megavatios. Ok. Estás hablando mensualmente. La normativa, lo que comprenden, que no es de ahorita, no es de este año tampoco. Lo que la normativa va comprendiendo son los aspectos medulares donde se establece los puntos de generación, cómo se va a generar la energía eléctrica, de qué forma tienes que llegar a un contrato con la empresa distribuidora, en este sentido de Norte y Sur, si quieres conectar tu excedente. Estamos hablando de que generas una cantidad de megavatios y si hay un excedente, valga decirlo, un adicional, que necesitas inyectar o la red, puedes hacer un contrato con la empresa distribuidora y puedes vender el excedente de generación de energía eléctrica. ¿Cómo funciona esto de los paneles solares? También para entender un poquito. ¿Es una sola instalación o una sola inversión? ¿O mensualmente, también igual que la distribuidora de energía eléctrica, también se debe estar pagando mensualmente una cantidad, una tarifa? Bueno, si no tiene un modelo de interconexión con la empresa distribuidora, recordemos que esta normativa lo que te establece es, bueno, tienes un panel solar, tienes mucha generación de energía eléctrica, sobrepasas lo estipulado y puedes llegar a una negociación con la empresa distribuidora donde ella te puede comprar el excedente de generación y si quieres, obviamente, suministrar e interconectarte a la red de Norte. Eso es lo que establece la normativa. Más allá de eso, tu pregunta es, ¿cómo funciona el panel solar? Bueno, realmente los paneles solares están determinados por una capacidad, por una supervisión de red, se establece la cantidad de carga que necesitas, la cantidad de potencia que necesitas para adecuarte a los electrodomésticos o a los equipos electrónicos que vos tengas que utilizar, cuál va a ser la carga que vos demandes. En base a eso se hace posiblemente un estudio, normalmente, el que comercializa el panel solar y luego de eso se traslada a un proceso de inversor. O sea, los inversores del panel solar es aquel que cambia la energía renovable para adecuar la redistribución internamente. Pero se paga una tarifa, igual que la factura que nos llega mes a mes de la energía eléctrica. Si está aislado, no. O sea, hay personas que tienen un modelo de interconexión y no necesariamente tienen una relación jurídica con el Norte y Sur. Por eso la gente habla de que ya no quiero seguirle pagando el Norte y Sur, voy a poner un panel solar. Entonces, lo que se hace no es ningún canon mensual. Si es una inversión que vas a hacer por determinado segmento, cuánto es la cantidad de megavatios que vas a generar o solamente la cantidad de kilovatios que vos vas a relativamente consumir. Y en base a eso, lo que sí te va a establecer es un proceso de mantenimiento. Porque hay un proceso de mantenimiento en las celdas fotovoltaicas, como es considerado. Que es obviamente un mantenimiento y sobre todo con los convertidores de energía eléctrica. Más allá de eso, la normativa lo que se establece, y ha sido un tema de discusión, de que cómo vas a utilizar, si vas a querer interconectarte a la empresa distribuidora. Y la normativa te establece, no los lineamientos específicos, pero sí te establece cómo va a ir situándose, sobre todo en el sentido de que el usuario quiera también venderle a la empresa distribuidora de energía eléctrica. Pero además, se va a tener que pagar por conectarse a la red. Y además, no puedes dejar de ser usuario de Norte y de Sur. ¿Eso es así? Si lo trabajas con mediante... Esta es una normativa de generación distribuida. O sea, puede ser que utilices cierta parte de la interconexión con disnorte para mantener energía eléctrica a base de búnker, como la energía que no distribuye, y puedes tener un excedente o una generación que también puedes compensar con la empresa distribuidora. Todo esto se ha establecido mediante contrato, que específicamente la normativa te lo habla de manera generalizada, ¿no? Pero no es algo donde ya esté reglamentado completamente. La normativa lo que induce es la manera cómo vas a conectarte ante la red de disnorte, cómo disnorte también va a aplicar un criterio de calidad, qué relación jurídica vas a tener, cuáles son las relaciones de cumplimiento que vas a tener, cuánta cantidad de megavatios vos le vas a vender a disnorte, qué cantidad excedente, y si en verdad estás cumpliendo con el aspecto de generación. Porque lo que puedes hacer también es, si tienes energía eléctrica de distribución a base de búnker, que es la que tenemos en interconexión con disnorte, de media y baja tensión, hasta el día de hoy lo que puedes hacer es compensar el precio de la calidad de servicio que te ofertan el cotidiano versus la cantidad de servicio que te oferta disnorte, lo que va a estar vendiendo disnorte por mediante la generación. Como no, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Él le está explicando sobre cómo funciona con la interconexión, pero le ha preguntado a usted dos veces cómo funciona, pues que eso se va conectado al techo de la casa, que va conectado a la batería. Eso no ha podido contestar. Tal vez sí puede explicar un poco. Bueno, recordemos que Juan Carlos López está desde el punto de vista de asesoría, de todo lo que tiene que ver con la reglamentación, cómo va a hacer esta normativa. Pero, ¿puedes explicarnos un poquito? Sin embargo, eso serían las personas que van a ir a conectar directamente. Pero, ¿puedes apoyarnos? Sí, lo que pasa es que hay un... Insisto, cuando hay paneles solares, obviamente hay un nivel de carga, hay una dimensión, hay un estudio de red normalmente, y lo que te hace también equilibrar la cantidad de voltaje que necesitas en seis viendas. Obviamente hay un convertidor, o sea, la energía eléctrica se va generando. O sea, el panel solar lo que utiliza es, admite, absorbe la energía eléctrica que vas a necesitar y tienes un convertidor de energía eléctrica que va a distribuirse. Claro, tenés distribución por batería, tenés distribución también si lo vas a conectar por la red, como establece la normativa de generación distribuida. ¿Son ingenieros ya específicos que instalan esto? Todo esto lo hace con un costo, normalmente esa es la empresa que te vende el panel. Mira, hay personas que tienen el panel solar y no están conectadas a la red de distribución del norte. Eso que quede claro, no quiere decir que porque la normativa existe, todas las personas le tienen que conectar directamente. Eso no es así hasta el día de hoy, salvo que las disposiciones obviamente cambien, porque el individuo, recordemos que es una libertad de mercado en nuestro país. ¿Se hace un estudio de factibilidad de esto? Si lo vas a... debería de hacerse en el sentido de una empresa responsable, te vende el panel solar y depende de la cantidad, la generación que necesites versus la potencia, entonces en efecto sí necesitas hacer un estudio. Y también si quieres conectarte a la red de DISNORTE, DISUR, y poder tener como usted establecía, un modelo de suministro, también hay un estudio. Es más, si no cumple con las características, las condiciones, etc., y mediante este estudio, eso puede ser rechazado también. Pero no quiere decir que si tenemos paneles solares, ya no vamos a utilizar la energía eléctrica de la distribuidora DISNORTE y DISUR. Pueden combinarse, se debe pagar el derecho a conectarse a la red, pero no quiere decir que solo pueda tener panel solar o se puede. Ambas cosas, eso lo determina el usuario. Como te decía, hay usuarios que en definitiva, ¿dónde va el servicio? Energía eléctrica y los que tienen un panel solar, y obviamente su instalación es un convertidor, tienes el tema de las baterías, tienes el tema de salud, todo lo que tiene que ver con el tema del andamiaje técnico, desarrollo de instalaciones en tu domicilio o en el negocio. Hay usuarios que en este caso, lo que tiene inclusive casi una relación con DISNORTE, y tiene panel solar también, entonces distribuye la alimentación. O sea, hay usuarios que por ejemplo tienen negocio como restaurante, y lo frigorífico, o sea, la mantenedora, y otros que necesitan, solamente tienen como un panel solar, solamente para eso, para no estarle pagando ese excedente a la empresa distribuidora. Lo que está en la normativa, insisto nuevamente, es, tenés panel solar, está generando hasta 5 megavatios, hay un costo de excedente, hay un excedente de megavatios, podemos hacer una relación contractual, me puede vender el excedente que está generando de energía eléctrica, a base de, y aquí no solamente es solar, sino habla de eólica, entre otros. Bueno, lo que pasa es que la gente se ha quedado con el tema de energía renovable. Entonces, lo que te habla es cómo lo vas a interconectar con la empresa distribuidora, y cómo va a ser la relación jurídica, y cuáles son los componentes establecidos. ¿Tiene algún beneficio acá del consumidor? En el caso de que puedas tener una relación de comp, de venta, a la distribuidora, como excedente, sí. Pero recuerda que esto se hace normalmente nominal para autoconsumo, exclusivamente. Pero eso el cliente lo tiene que decir, recuerda que esto es una camisa de fuerza, pues, para que lo quiera establecer. ¿Eso es para aquellas personas que tienen, hablando de los hogares, es para aquellas personas que tienen poder adquisitivo para instalar estos paneles solares? Sí, va a dependerse, va a estar en dependencia, porque los paneles solares a veces, o en muchas ocasiones, tienen costos, inclusive, por cantidades establecidas, hasta de 5 mil dólares, 2 mil, 3 mil dólares, pues, está en dependencia de, o sea, no todas las personas, por eso es que la gente no accede constantemente a paneles solares. Así es. Entonces, eso es un tema que, sobre todo por el tema de instalación, los costos y el mantenimiento pueden ser un poco tediosos. Como no, muchísimas gracias, Juan Carlos López, asesor legal, para todo lo que tiene que ver PYMI, y también a usted, amigo y amiga televidente, que necesita algún consejo, alguna consulta, él, con gusto al consumidor, pues, le va a atender. Gracias por habernos apoyado en este tema, que todavía estamos desconociendo, ¿verdad?, muchas cosas, pero una energía que ya se está practicando y se está utilizando en nuestro país. Vámonos de inmediato. Gracias.